Este delicioso pastel tres leches se prepara en cinco minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Cuatro huevos grandes. 80 gramos de azúcar. Tienes que batir los huevos con el azúcar dos minutos. 120 gramos de harina de trigo común, todo uso. Mezcla con una espátula con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. La ralladura de la piel de un limón. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a 160 grados 30 minutos. 200 mililitros de nata o crema para batir. 200 mililitros de leche evaporada. Y 300 gramos de leche condensada. Ponlo a fuego medio tres minutos. Pincha con un tenedor el bizcocho. Y vierte la mezcla encima. Esto es opcional. He montado 200 mililitros de nata con dos cucharadas de azúcar a velocidad media dos minutos. Pon la nata encima del bizcocho. Alisa con una espátula. Y espolvorea con canela en polvo. Este postre queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. Este delicioso postre se prepara en cinco minutos. Solo con cuatro ingredientes. Y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas seis huevos grandes. Seis cucharadas de azúcar. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. 125 gramos de queso crema o queso mascarpone. Dos yogures de limón. Dos yogures de limón. Dos yogures de limón. Y trescientos mililitros de leche. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a doscientos grados. Treinta y cinco minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!